Soy Nacho Po, es que no podía estar ausente esta noche, Eduardo, porque este es uno de mis grandes ídolos. ¿Qué está haciendo, hombre? Eduardo, es que yo meo, Eduardo, yo meo. ¿Qué? Señoras y señores. ¿Estás haciendo presa el litio? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás mirando, Eduardo? Nacho, escúchame lo siguiente. Me llega a dar aliento. Dígame. ¿Qué ha de escucharlo? Por favor, estamos haciendo una entrevista, una cosa seria, hay gente que está preguntando. Nos pidieron que no lo interrumpieran. Oiga, está bien. Estamos haciendo una entrevista seria, estamos con un gran personaje. Pero yo tengo algunas preguntas que hacerle al señor Meo. Por ejemplo, ¿un secreto para ser tan galán? Y segundo, ¿qué consejo le da a Piñera con respecto a los últimos acontecimientos? En mi casa no me encuentran ninguno en galán. Me tratan como si fuera una foca. ¿Como una foca? Ya. Tengo ningún consejo que dar, soy un desastre. Solo lavarse los dientes muchas veces al día para no tener mal aliento y punto. ¿Escuchó Nachito? ¿Y el consejo a Piñera por los últimos acontecimientos? ¿Por cuál de todos? Es que yo encuentro que ha sido un... Bueno, en fin. Es que estuvo a punto de darle un beso a Daniel Aránguiz. No sé si estás al tanto. No. Es el negro Piñera, tarado. Es el negro Piñera. ¿No es el mismo? No, hombre, el otro es presidente. ¿No es el que necesitado? No, hombre, el otro es el que se encuentre.